100 dólares al que más comente en esta entrevista en esta no en otra en esta entrevista el que más comente y le dé me gusta y comparta y el ganador de la tablet del vídeo anterior de danny punto rojo fue rafael rayita bajo castillo 123 de una tablet o un celular comentando en este vídeo solamente tiene que comentar darle like y seguir la página de integran de escofa multiservice si no la está siguiendo comentarte y le dita me gusta el balde bienvenido mi gente de fuego en la radio tontón 80 de este lado a la hora de tu querer unos buenos licores en madrid habla con bonitillo licores el mejor a nivel de licores bonitillo licores estamos con poner que vino de eeuu solamente oye que hace una entrevista conmigo y a grabar par de temas con par de artista que están porque no vino a aventurar él está trabajando con un tipo que no se equivoca que ha pegado par de artista y sabe lo que hay que hacer para pegar los artista si tú no te pega ahora es porque tú no quieres porque lo primero que tú tienes tu cuarto para invertirlo y tiene a una gente que sabe que hay que hacer para pegarse se puede decir el nombre de la compañía que tú estás de la de j de promoción pero para que sepan yo en distrito está medio tranquilo en esto ahora de la música porque no quiere hacer ruido porque tiene muchos planes y mucha idea y tiene mucho artista que quieren trabajar con él pero no todo el que quiere trabajar con él trabaja con él yo no sé cómo estoy trabajando con él si va a trabajar con él es un bobo porque está bruto que le han mirado par de gente con él tengo este mismo que lo que me ente o nil de este lado estamos trabajando con un distrito no estamos aquí trabajando tengo un tiempito y hablando con él viene me dijo que bajes para acá y a juntarnos para hablar de unos cuantos proyectos ya y una canción featuring con j7 eso fue eso fue hablando eso todavía no he hecho negocio y ya está grabando con j7 no él no ronca de una vez ya está que tenemos que hacer el vídeo todo de una vez para romper para la calle del tema maniganga lo que no puede roncar que te pone a roncar y que esperar y que no como como ya la suerte que yo en distrito se sabe los códigos en aquellos tiempos eran unos códigos y que una canción cada tres meses ya no es así ya tú tiras una hoy otra mañana otra pasado y ellas van corriendo sobre la que va a pegar va a pegar como quiera esa es la nueva técnica que hay ahora que no todo el mundo está dando código como tú inicias en la música que te inspiró que te dijo a ti yo quiero ser artista yo quiero ser esto donde tú estabas que tú hacías no yo estudiaba aquí en el panamericano yo desde chamaquito siempre componía escuchaba los tiempos de don omal y daddy yankee esa gente siempre los tiempos de don omal y daddy yankee 2008 entonces tú eres un viejo cuantos años tienes par de añitos por ahí cuántos años la gente que sabe cuantos años tú tienes par de años par de años a que tú le llamas par de años par de añitos de edad no sé yo estoy como la mujer ella 20 y pico 20 y pico 20 y pico tiene más porque te le está diciendo 30 por ahí atrás y él dice 20 y pico tiene 40 pero no es nada dale gracias a dios que estoy llegado a 40 y que no llegan ni a 20 no no tú eres lobo tanto no tanto cuando tiene 20 y pico yo olvídate de la edad 20 y pico eres casado porque hay muchas mujeres que me siguen y le gustan estar enamorando a los hombres y vayan a lo que yo entrevisto soltero estamos en búsqueda de una de una chamaca que me frise realmente una que esté feliz claro que tiene que tener una mujer para frisarte a ti aportar como dicen porque cuando tú le preguntas a ella que es lo que uno que es lo que tiene que tener un hombre ganar tanto que si yo que ponerte en la pila lo mismo tiene que dar la mujer y esa nunca en república dominicana pocas mujeres de aquí no ponen ni óyeme ni para botellón de agua en tu casa lo que vienen de amor es amor de que no yo todavía mola eso no es amor eso es que tú le estás pagando a que sea tu mujer así mismo es así como tú dices tú encontraste una mujer que aporte en ti o en la relación tiene que encontrarte en estados unidos o en españa que allá no sean de gente y emitir mitad todo el mundo no hayan de la madre también como aunque tú no lo creas con eso el chancho por y todo eso te dan claro si usted está casado con su pareja ya según lo que me han dicho par de gente y lo que yo he visto en españa que tu mujer tiene que pagar la mitad de lo que se trabaja de noche y traiga algo de ella para acá no importa como sea pero tiene que traer tú tienes canciones ya en youtube para que esta gente puedan verla si recientemente estoy estoy moviendo maniganga que un demo el primer demo está rompiendo ese porque tú le hiciste el rimi a ese le hice el rimi con j7 realmente él se montó él lo escuchó y una vez que hizo claro que vamos a montar no está diciendo que hiciste una canción con j7 tiene que ser le hizo un rimi de mi canción para cuando la canción se pegue sepan que es tu canción tuya realmente si él le escuchó y una vez dijo que lo que vamos montar no yo vamos a darle una vez si es bacano el chamaquito bacano realmente cántame un chiste de maniganga viene este la guata raria como el intro empieza ya no son 40 por ti cojo yo hasta 50 si te cruzas por mi bloque no la cuenta que los tigres míos te llevan toda la cuenta tenemos por ahí se va compromete al público mío a los seguidores míos de youtube de que tú le haga un regalito al que más comente para que ellos se impiren a haber entrevista completa compartirla por todos lados no si el que tenga más comentarios le vamos a dar un regalito que comenten aquí abajo el regalito la gente no le gusta que le digan regalito siendo la recién doble vamos a darle 100 dólares que tú crees oye lo está diciendo el 100 dólares al que más comente en esta entrevista en esta no en otra en esta entrevista el que más comente le dé me gusta y comparta tiene que mandarle los locaturas cuando le da me gusta y comentando en su inste grande a tu interna para que te lo manden por ahí en el oficial con doble f y tiene que darme para él no puede ser tan bruto de que le haga todo eso y le mande la vaina por internet no lo siga porque sabes que tú no va a ganar nada tiene que seguirlo entonces voy a poner el íntegrandela en pantalla ahí dilo o nil oficial o nil oficial míralo ahí síguelo ahí verdad entonces en este vídeo comenta 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 tú sabes vender el pil de sueños y que duro ni que esto el mejor para que se impide y le manda los crincha por si no se habla español por bien en integran el mismo le dirigirá al ganador y me tiene que mandar el capture o un vídeo entregando el dinero al que gane para yo subirlo para que vean que mi gente no venden sueños no no así lo vamos a hacer estamos con yo en distrito con una gente seria de aquí respetado también pero serio yo en distrito yo no sé si tú eres y que no me lo involucre no me involucre a los cuartos el otro no no soy yo yo voy a dar los cuartos yo mismo por vida mía comenta gata lo de lo dejo que se te salgan callos comentando en esta que te gane esos 100 dólares que te sirven para hacer un regalo de san valentín a tu novia entonces onil cuáles proyectos ya tú tienes palabreado por lo menos o grabado aparte de j7 featuring con artista porque te pregunto featuring con artista te guarda los códigos la misma entrevista y tú estás grabando solo y gastando cuarto solo lo está gastando en balde aunque tú tengas talento ya eso no es así ahora esto es como colaboración de que yo en distrito tiene 500 mil seguidores y tú tienes 10 mil tú grabando con él con el subiten que sea dos veces a su íntegra ya con eso en que sea tres mil suscriptores más este se te suma a ti por vía de yo en distrito me entiende ya si una canción tú la queremos ver tú solo va a gastar más que un featuring con un artista porque sale ese artista en la canción no realmente tenemos en el mismo remix de maniganga hay otro artista también que estamos esperando no venda sueño musicólogo no se ha montado en el disco es el que está montado no me gusta esa vaina que venda el sueño musicólogo está bien que usted que fue un favor que le pidió que no quiere pagar que está caño él sabe lo que pasa que no estaba trabajando con un distrito cuando él habló contigo por eso no hablo de moña no hay un distrito lo actualizó ya sabe que lo que hay que hacer no no pero él dio luz verde que se va a montar lo que es que te van a vender suerte más necesito que sí si tú no hablas de cuarto no es que ellos no es no vemos que un psicólogo una mala persona ni nada a la artista que tú le hablaste aunque sea por vía yo en distrito de barde no se va a montar y si se monta para el vídeo tú no lo vas allá se va a desaparecer no no pero él yo creo que sí que se va a montar él va entendiendo espera que hay un distrito tú que eres de la compañía de él ponte ahí siéntate ahí que tú cabes bien yo estoy trabajando si un psicólogo dijo que iba a montar vamos a ver que se cuadra tú estaba con él cuando músico no estaba con él pero estoy haciendo los contatos y le dije a él tiramos la canción y más para ante tu grabar algo como psicólogo estamos marrando algo con tú sabes con quién que estábamos hablando casi ahorita con él miente el nombre que se va a grabar seguro como el crazy caro es que yo voy a hacer algo con él también porque ya la trayectoria a ella le suman tú sabes pienso irme para calle 8 como te dije la última entrevista que hice contigo estoy en calle 8 el 10 de marzo y lo más posible que me lo lleve a él para que se retarima conmigo allá tú me entiendes la idea esa no quiero dar mucho dato porque no quiero que le roben los códigos a uno pero la gente me conoce y la gente sabe que lo que viene mucha vaina dura con él no estamos pechando con el chamaquito tiene su caráctula para las mujeres y le vamos a dar y tú sabes que yo no fallo me quité nabil tú te pusiste bruto con el menor para que tú te claro para que tú vayas sabiendo pusiste tu huevo con él está bien te tiraste una foto y de todo qué fue lo que él te hizo que tú lo bloqueaste después que te tiraste que tú le hiciste tú le enamoraste una mujer no yo no sé realmente nosotros coincidimos en un lugar hicimos coro el chamaco deportó bacanísimo me dio hasta consejo de la música todo y nadie hicimos más bacano y el chamaco al final vamos a tener una foto sí sí vamos dale tú la subí me etiqueta y todo cuando voy a subir la foto con él que le pongo pero no andamos vendiendo sueño ni nada en realidad a subir la foto no sabe por qué contó y la palomera que tú hiciste uno sabe que tiene tu respeto y tu cosa uno no pero mira lo que yo le puse y le puse compartiendo aquí con un tigre bacano porque el tipo me vendió un sueño bacano cuando lo voy a buscar de que le etiqueta para etiquetarlo en la foto no me aparece y buscó a nabil por todos lados le dije al al panameo claro que buscame a nabil a ver porque no me aparece más nunca y ahí me di cuenta que me había bloqueado no sé por qué porque la gente mía tampoco le ha hecho un acercamiento le pregunté nadie yo no le he tirado yo no soy este tipo de gente que está desolvivado para plagoceando como dicen tú sabes pero este tiene tu respeto y todo tú sabes tú sabrás por qué visitas cada quien tiene su forma de ser nabil si fue que no tenemos una mujer está mal por ti ahora si te enamoró la típica la vaina dar un botellazo ahí mismo porque tú sabes cómo es para cuando podemos ver esas colaboraciones ya en tu íntegra por lo menos el vídeo tú grabando con crisis acá grabando con yo te puedo poner a grabar con uno de los chamaquitos que yo creo no es que va a reemplazar rochi ni nada de eso sino que viene siendo el próximo rochi se llama darling 9 si tú no lo conoces tú lo va a conocer llévate de mí es el próximo rochi que la va a aprender fea darling 9 si no aprovechaste ahora de grabar con él cuando tú quieras grabar no es que se va a poner bruto porque él no es que arrogante pero se te va a hacer más difícil porque va a estar más pegado que lo que hablo con darle nada te dirá le tiras estamos abiertos para colaborar con quien sea ahora mismo todos sumen el proyecto entonces yo creo que tú me hagas como una historia de tu vida que tú tuviste algún pasado o algo una tipa que te votó o algo a ver si tú eres un sufrido de la vida para hacer papeles para hacer papeles no él no hace papeles no no yo soy como tú dijiste un sufrido de la vida todos todos los hombres en esta vida hemos pasado por una por la mujer la mujer siempre te pega acuerdos eso eso es normal y más cuernas dominicanas cuando cuernos te han pegado no pero si yo no cuento eso no sé eso no se cuenta muchachos si te lleva dentro tú crees que a ti no te han pegado cuernos muchísimo a todo el mundo le pegan cuernos mi hermano no eso no se cuenta de dónde se decide pero eso me puso un chismas duro realmente con la mujer no ha llegado otra todavía que me apete estamos en búsqueda de ella todavía de una que me apete de nuevo ya tú crees que tú no te apete de nadie hasta ahora no me apete ya hace un par de añitos de eso que tiene que tener una mujer para tu pechate no yo no miro mucho el bolsillo suda suda no que se vea bacana que se vea una chamaquita que te vaya a aportar no una come arroz como dicen no te gusta ni que uno come arroz no no una chamaquita que que los dos tenga visualización y los dos en el proyecto sabe no pongamos una meta y los dos disparemos que no o sea una come arroz el mismo ok tú tienes canciones aparte de la de darling night en youtube aparte de eso yo tengo si tengo rumba oye que darling night aparte de jc7 jc7 todavía no ha salido la de jc7 pero tú la tienes solo en youtube yo tengo maniganga solo en youtube tengo rumba cantale par de canciones de la tuya los tigres toma agarra el micrófono cortico yo hasta 50 si te cruzas por mi bloque no la cuenta que los tigres me llevan toda la cuenta y tenemos los aparatos pire mami pile joya pile cuarto si me prestas a tu hermana te la parto te la mando con par de muchachos porque todo es maniganga y por ahí maría se va ok no tiene más canciones si tengo más pero que son demasiadas sí porque estoy moviendo esa realmente no puedo ser maniganga que estoy enfocado ya ustedes saben mi gente la voz la vuelta es boro cargo express pm eletromuebles y bonitillo licor en madrid si quieres ganarte esos 100 dólares vuelvo y te lo repito comenten este de ustedes que están viendo allá si se quieren ganar 100 dólares cuando esta entrevista salga comenten abajo aquí que lo que tú sabes onil duro pero comenten mucho una ráfaga de comentarios y síguelo en internet y mándale en youtube en youtube tienen que suscribirse no porque esperate en youtube tú le vas a mandar el capture de dando la me gusta y comentando y compartiendo el vídeo de la entrevista y se él vea que más comentó se va a ganar 100 dólares un contenido de fuego en la radio con tontón 80 suscríbete